La manera en la que se analizan los costes es muy distinta entre contables y economistas. Por ello, a la hora de tratar los costes, hay que diferenciar entre costes contables y costes económicos. Los costes contables o costes explícitos son los necesarios para que una empresa pueda funcionar y realizar su actividad. Aquí están incluidos todos aquellos gastos reales que tienen las empresas, como por ejemplo, el pago de salarios, de materiales o de alquileres. Todos estos costes se encuentran dentro de la contabilidad de una empresa y son los que se deben restar a los ingresos para obtener el beneficio de un ejercicio. Por tanto, en los costes contables estarían, en general, todos los costes que supongan el pago de algo. No obstante, para los economistas, cuando se analizan los costes, no solo se deben tener en cuenta todos aquellos que son necesarios para que una empresa pueda realizar su actividad, sino que también se debe tener en cuenta el coste de oportunidad. El coste de oportunidad es aquel que surge, al renunciar, otras alternativas donde podríamos haber invertido nuestros recursos y haber obtenido un beneficio. Entonces, los costes económicos o los costes implícitos no solamente tienen en cuenta los costes explícitos que se tienen para poder realizar algo, lo que serían los costes contables, sino que también se tiene en cuenta el beneficio que se deja de percibir por haber rechazado otras opciones, lo que sería el coste de oportunidad. Para comprender mejor todo esto, pondremos un ejemplo. Supongamos que queremos hacer un viaje al extranjero que nos cuesta 5.000 dólares. Dentro de estos 5.000 dólares, se encuentran los costes del avión, del hotel y de los tours que haremos durante el viaje. Entonces, todos estos costes son los costes contables, ya que son los que tenemos que abonar para poder disfrutar de nuestro viaje. No obstante, también tenemos que tener en cuenta que por invertir nuestro tiempo en este viaje, estamos dejando de hacer otras cosas donde podríamos obtener un beneficio. Por ejemplo, supongamos que durante ese tiempo en el que estemos de viaje, podríamos estar trabajando y, por tanto, ganar 2.000 dólares. Estos 2.000 dólares que dejamos de ganar, sería el coste de oportunidad por invertir nuestro tiempo en realizar el viaje. Por tanto, los costes contables del viaje serían los 5.000 dólares necesarios para poder realizarlo y los costes económicos del viaje serían los 5.000 dólares más los 2.000 dólares correspondientes al coste de oportunidad. Sin embargo, podríamos pensar que los recursos financieros que estamos gastando para este viaje, podríamos meterlos en un depósito o en un fondo de inversión de manera que generemos un rendimiento por ese dinero. Entonces, ese rendimiento que dejamos de percibir por gastar los 5.000 dólares en el viaje, habría que ponerlos como otro coste de oportunidad. Con esto se puede ver que todos los recursos que invertimos para poder realizar algo, tienen un coste de oportunidad que se encuentra de manera implícita. En este ejemplo, los recursos que estamos invirtiendo son dinero y tiempo, por lo que los costes económicos deben tener en cuenta lo que dejamos de percibir si hubiéramos invertido estos recursos en otra opción. Por lo tanto, una vez que sabemos cuáles son los costes económicos, debemos de analizar si vale la pena asumir todos estos costes por realizar este viaje. En definitiva, los costes contables son aquellos gastos reales que se tienen de manera explícita y que son destinados para poder realizar algo o fabricar algo. Por otro lado, los costes económicos, además de tener en cuenta los costes contables, también tienen en cuenta lo que se deja de percibir si hubiéramos invertido nuestros recursos en realizar otra cosa.